Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Erving Zon y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro vamos a hablar de la muerte de un agente de publicidad. Vamos a viajar hasta la Inglaterra con esta primera edición que se hizo en 1933 del autor Dorothy L. Sayers. Comenzamos. En esta obra, Dorothy L. Sayers envía a su héroe, el detective privado Lord Peter Wimsey, a una agencia de publicidad para investigar la muerte de uno de sus empleados. Wimsey, que utiliza el alias de Deb Brandon, adopta con cierto entusiasmo el papel de redactor y destapa una red de tráfico de cocaína. El mayor placer de esta novela es el vívido retrato de un mundo publicitario que Sayers conoce muy bien por sus años de experiencia como redactora publicitaria. Sayers, como Joyce, quedó subyugada por el lenguaje de la persuasión que le permitiría dar rienda suelta a su fascinación por los juegos de palabras y aunque al mismo tiempo se sentía incómoda por una cultura que recurría a los eslóganes faciales. Las últimas palabras de la novela son, anuncia o húndete. También es a través de la publicidad como operan los traficantes de drogas, de formas que Sayers puede entretejer su detallada descripción del mundo del despacho con su trama detectivesca. Wimsy, un hombre con toda la intención de evocar Wimsy, extravagancia, es aquí un personaje camaleónico igual que en las otras novelas de Sayers. Es un aristócrata un tanto afectado que lleva monóculo, que recuerda al Berly Wussler de PG Waldenhouse, campeón de crickets y atleta, además de detective cuya dedicación al crimen y a la muerte forma parte de un universo moral. Sayers, pese a todo su ingenio y extravegancia, raramente deja que sus lectores olviden que en aquel tiempo la soga del verdugo del estado seguía de cerca el descubrimiento de un asesino, parte esencial del juego de una novela de detectives. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias.